Hey yo predicador, romantic selling the wine Hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso Pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Hey yo predicador Romantic selling the wine Hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso Pensando donde estas